¡Folver! 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 Político, legislador, diplomático, escritor, conductor de televisión y académico. Porfirio Muñoz Ledo murió a la edad de 89 años, quedando su nombre grabado en la historia del México contemporáneo como el último de los grandes cuadros políticos del viejo régimen. Muchas gracias presidenta y amiga por su benevolencia. Con una larga trayectoria en la política y servicio público que data de finales de la década de 1960, nació el 23 de julio de 1933 y militó en varios partidos políticos y ocupó distintos cargos. Encabezó las secretarías del trabajo y de educación pública, presidió el PRI en 1975 y como diplomático en el servicio exterior. Impulsor de la corriente democrática del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas en 1987, fue parte del gran sisma que se opuso a las viejas prácticas como el dedazo, que impuso a Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial del PRI, dando paso a un movimiento político que, más adelante, tomó forma como el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, junto a figuras de la izquierda nacional como el ingeniero Eberto Castillo. Esperamos, únicamente, que diga la verdad. Porfirio Muñoz Ledo contó con una robusta formación académica que comenzó en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo el título en 1955 para después realizar estudios de posgrado en la Academia Interamericana de Derecho Comparado de Cuba y en la Universidad de París. Se cita para mañana a las 11 en Punto de la Mañana. Muchas gracias. Dos veces senador de la República y tres veces diputado federal, Cámara de la que fue presidente en dos ocasiones, embajador de México ante la Unión Europea y la UNESCO en el Foxismo, entre 2001 y 2004, y representante permanente del país ante la ONU, donde estuvo al frente del Consejo de Seguridad. Fue el primer político en cuestionar a un presidente en su informe de gobierno, Miguel de la Madrid, en una época en que dicho acto era el día del presidente. Porfirio Muñoz Ledo impulsó la transición política en 1997 y en el 2000 fue candidato presidencial por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, pero terminó declinando por el panista Vicente Fox. En 2006 Muñoz Ledo se reencuentra con la izquierda y acompaña a Andrés Manuel López Obrador en su primer intento por llegar a la presidencia de México. No fue sino hasta la tercera cuando en 2018 le colocó la banda presidencial en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. En el último tramo de su vida, después de terminar su periodo como legislador de Morena, en 2021 Porfirio Muñoz Ledo rompió con Morena al no conseguir estar al frente del partido y tampoco ser inscrito para la reelección legislativa. Sin embargo, con una trayectoria tan fuerte y varios momentos decisivos en la construcción de la democracia, políticos de todos los partidos han lamentado la muerte de un referente en la historia política mexicana, como el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Vicente Fox Quesada. ¡Gracias!